Fermín Lara, la electrónica, una de las mejores voces de este programa, quien con su sensual cabellera y fina estampa, tiene conquistados muchos corazones. ¿Dónde están? Guadalupe Castro. Que no los veo. Muy ranchera va llegando la chica electrónica. La voz más lucidora. En Buenos Días. 120 cartas te mandan tres años, y de todas ellas tres me contestaste. Por cada cuarenta que yo te mandaba, una me escribías que mal me pagaste. 120 puertes de entrega inmediata, me dan un total de ochenta y cinco pesos. Todo pa' que en tres hojas de a tres por cinco, me dijeras mi alma, te mando mil besos. Besos de papel. 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 Por todos los santos que dicen que existen, te juro que nunca atenderé amores lejos. Porque me han contado y lo he comprobado, que amores de lejos nunca son parejos. A muchos el tiempo les borra pasiones, a otros el vino les sirve de aliado. Pero a mí me basta recordar tus cartas y en mi pensamiento tu nombre es borrado. Besos de papel Se los llevo el viento Igual, igual que en tus cartas me jugaste rudo con mis sentimientos. Se los llevo el viento Y a escribir ¿Cómo les llamaban? ¿Pizarra? Pizarra Sí Pero ya después, cuando se popularizó el papel, todos empezamos a escribir con papel. A trazar los primeros signos, primero bolitas y palitos. Sí Sí Cuando el hombre crea la escritura, lógicamente no tenía donde plasmarla. Entonces, se hacen grandes lienzos, pero de fibras naturales o de pieles. Y casi hasta la Edad Media, los libros estaban hechos en pergaminos que eran obtenidos de algunas plantas, o de pieles de animales perfectamente trabajadas. Como los códices Sí Que todavía existen algunos. ¿Era lo que le llaman papiro, el papel? Sí Sí, también Papiro Sí Pero todavía en la Edad Media, un poco antes quizá, quizá no coincido bien con las fechas, pero libros que tienen páginas de piel o de algún pergamino, algún papiro, que eran los que les permitían poder dejar plasmadas las ideas, la escritura. Oye, yo conozco a alguien que dice que cuando era muy niño se manejaba un papel que vendían en las tiendas para cartitas de amor que era de popotillo. No, papel cebolla. Sí, yo les dije que Sí, ¿te acuerdas Héctor que tenía como circulitos igual, similares a los de la cebolla? Transparente Transparente Casi, prácticamente transparente, era muy, muy delgado, muy fino. Sí, él dice que él iba a una tienda que tenía una tía de él, era como una tienda de raya y que le vendían unos sobrecitos pequeños con una hojita de esas y que él hacía sus cartitas de amor para sus novias en aquella época y se estilaba eso, mandar cartas. Y yo me acuerdo que ya cuando estaba la máquina de escribir, te vendían una hoja que ya tenía como un margen, ¿no? Sí. Muy bonito para que ella escribiera. Era papel amartillado, ¿te acuerdas? Sí, precioso. De colores. Tenías que escribir y no salirte del margen las cartas de amor. Y el papel de China que siempre aparecía en los regalos. Sí. Los sencillitos, los familiares. Héctor, ¿te acuerdas que la editorial Aguilar hacía unas impresiones en un papel muy delicado, muy delgado, muy delgado, pero a pesar de lo delgado y de lo fino que es ese papel, no se transparentaba un lado de la página con el otro. Y desde luego la cubierta era de piel. Todavía. Todavía hay. Esas obras sí existen. Yo he visto algunas Biblias que tienen un papel tan delicado, que tienen el filito de oro alrededor, y que tienen un papel que efectivamente no se transparenta, pero está delgadititito, muy delgadito, y son Biblias muy finas. Cuando apareció, ¿cuánta utilidad le encontramos al papel metálico? Que tenía un uso de lujo, ¿no? Sí, era para envolver regalos o era para hacer cosas de papiroflexia muy bien hechecitas. Y yo creo que el papel más empleado en la cocina es ese que no se quema. ¿El aluminio? Ese que se utiliza para algunas preparaciones. Sí, puedes hacer ahí un pescado al horno, lo metes y en papel lo puedes acomodar con todo lo que lleva ahí y te sale exquisito. O sea, sí se llama, ¿no? Empapelado. Empapelado. Empapelado, sí. El papel encerado también se usa, creo, más en la cocina, porque ya no se pegan las cosas en los refractarios y pasteles, carne. Para los michotes, ¿no? Sí, para los michotes. No, para los michotes pones ese papel, es otro tipo de... Los papeles, hoja. Los papeles, hoja. Natural. Sí. No, lo que era muy usual desde, yo creo que desde el principio del siglo, el papel de estraza. Todo lo que comprabas te lo envolvían en papel de estraza. Envueltos. Sí, los envueltos. Es que hoy ahora salió un papel que es así como dicen, como encerado, para el michote especial. Y es sintético, ¿no? Es la hoja como la conocemos. Claro que no queda igual, ¿no? No queda el mismo sabor, pero para negocio es el que usa. Sí tiene todos los componentes, incluso hoja de aguacate, ¿no? Uh-huh. Conserva el sabor tradicional. Sí. Y no echamos a perder los magueyes porque se les da muerte cuando se arranca esa capita que antes era muy usual. Oye, ¿es esto del maguey salen las riatas? ¿Sí? ¿Del mea poco? ¿Del maguey? Porque fíjate que el otro día anduve por allá, por los rancherías, y veí cómo estaban ahí sacudiendo el maguey hasta que quedaba el puro lazo. Y lo juntaban y le dije así, oye, señor, ¿esto qué? Lo tiran. No, eso es para las riatas. Oye, pero el que se hizo mucho fue el eneque, ¿no? El de las... Porque el de maguey es muy fino, no creo que lo usen mucho. Son especies diferentes. Sí. Con usos también apropiados. Fíjate que hace unos meses pasaron un documental en la televisión que recomendó Héctor aquí acerca de cómo fue elaborado el... Ay, el penacho de Moctezuma. Y cómo hicieron la copia. Y utilizaron lo que dice Checo, el hilo que iban sacando del maguey. Porque además de que es muy fácil de manejar, es muy resistente. Y es muy fino. Fíjate que allá en mi pueblo se usa mucho. Bueno, la gente, añísimos, muchos años, se mantuvieron de la tallada de lechuguilla. Y era, pues, era una matazón de gente. Porque dicen que se iban a la sierra a las 5 de la mañana y regresaban a las 7 de la noche. Y traían un manojo, pues, yo creo cuando mucho, unos 6 kilos. Y se los pagaban a un 80. ¿Te imaginas? Pero dicen que todo ese, que esa lechuguilla también, ese isle, que es muy fino, que ese lo importan a Estados Unidos. Que hacen hasta pólvora con él. Porque aquí en el pueblo lo que hacen nada más puras... El que quería una redita para el burro y eso, pues, el mismo se la fabricaba allí. Pero lo demás todo lo vendía. Yo recuerdo que mi papá decía que la cuerda de lechuguilla, que era bien dolorosa, que cortaba. Si te pegaban con ella por accidente o por castigo, que cortaba. Que era, es muy, pues, muy agresiva para la piel. Sí, es muy... Y contiene espinas también. Este que dice Checo, el mecate que sale, es Celishtle, así le llaman. Y el Eneken, que después perdió mercado entre todos los que lo compraban, es porque me comentaba un trailero. Bueno, un carguero, que antes amarraban su carga con un lazo de Eneken. Pero a la hora que llovía, toda esa carga, que iba muy apretadita, se aflojaba. Entonces, por eso, a la hora que llega el Eneken de plástico, pues, ese queda firme totalmente. Y perdió, desafortunadamente, toda la producción que teníamos. Había enormes haciendas Enekeneras, ¿verdad? No se acuerdan ustedes que a nuestros hermanos mayores o a los anteriores muchachos en la casa que se portaban mal, les daban riatazos, pero la riata, primero la sumergían en agua. Fíjate qué tortura, sí, para que se volviera como látigo. Y te quedaba marcada la espalda. A mí me tocó eso. ¿Sí? Sí. Recuerdo cómo mojaban la... A ver, ahorita iba, la mojaban y, bórale. Si alivianaba, no bonito, ¿eh? No te quedaron a ver. No te dieron suficientes entonces. ¡Qué remedio! ¿Te ajustabas? Si no es por amor, por la fuerza. Oye, pero después se modernizaron y salió el cable de la luz que también dolió un montón. Y en la plancha. En la plancha. Mejor la chancla. Ándale, sí, mejor la chancla. No, lo más usual era el cinturón. ¿Sabes que hice un chiste? Que es que mi primer tatuaje me lo hizo mi mamá. Sí, me marcaba la chancla en la espalda. Por eso hay un juego muy divertido que nos hacía gritar, correr, asustarnos. El cinturón. Cinturón escondido. Yo tengo secuelas de eso. A mí me abrieron la cabeza cuando estaba chiquita. Porque yo no sabía. Yo debía haber tenido como unos cinco años, yo creo. De ahí viene tu... Mi mal, mi desorden psicológico. Sí, pues yo no sabía y venían unos primos de fuera y... Ay, vamos a jugar al cinturón escondido. Yo ni siquiera había escuchado cuáles eran las reglas. Y ahí voy, con todos los primos. Cuando veo que sale una prima con el cinturón y... ¡Chas! Que me da... Pero lo agarró al revés. No se fijó. Entonces pues ya yo entro, como que me dio mucho calor y yo sentía fría la cabeza. Cuando veo a mi mamá que casi se desmaya, pues estaba yo sangrando. Yo sentía frío. Y ya, a urgencias. Y ahí está mi marca. ¿Te pegó con la hebilla? Sí. Pues yo creo que te lo merecías. Ay, te andas conmigo.